¡Ey! Hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por la alfa de Battle for Azeroth y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, vamos a ver dos nuevas monturas que en principio sí que una confirmada 100% y la otra parece que también que van a ser dos nuevas monturas sañosas ya sabéis las sañosas, las de PvP y ojito, ojito, porque hay una que está muy, muy, muy guapa y la otra está guapa también, ¿no? Pero no tanto Deciros que además ya serían las tercera y cuarta monturas sañosas que va a llegar con Battle for Azeroth ya que ya teníamos un basilisco para cada facción si no las habéis visto os dejo un enlace abajo por si le queréis echar un vistacillo a los basiliscos sañosos, ¿no? que vamos a poder conseguir ya sabéis que estas se consiguen o las podéis conseguir comprándolas con la monedita que os dan al... al hacerlo de las 40 campos de batalla, creo que era y 100 arenas, ¿vale? de 3 para 3, todo puntuado, ¿vale? 40 campos de batalla puntuados de esos vamos a empezar por si queréis por la que a mí me parece un poquito más normalita que sería el uñagrieta de guerra sañoso aquí le tenéis tiene toda la pinta de que será más horda ¿vale? vamos, de que será más horda de que será solo de la horda ¿ok? ¿vale? más ambientada a lo mejor en los orcos estos los magar ¿vale? los uñagrieta estos eran de allí de aquella zona y bueno, pues ahí la veis dame un segundito que me quito del medio ahí para que la podáis ver un poquito mejor ahí tenéis la verdad habéis visto la interfaz que la tenía súper grande era un poco para eso para que la veáis podáis ver un poquito mejor ¿vale? por lo más general no llevo esa interfaz y aquí pues ya veis la montura está bastante guapa ¿vale? sí que bueno tiene el problemilla pues de que estas monturas son muy grandes acaban siendo un poco molestas si tienes que entrar por los sitios por las zonas pues ya tienes que desmontarte con la situación un poco estrecha tienes que desmontarte y tal ¿no? pero bueno aún así mola mola bastante mirad ahí los cuernos no hay con esa cadena ahí de cuerno a cuerno para arrasar ahí con todo lo que pide por el medio los cuernos la coraza que le damos la armadura que lleva está muy muy bonito ahí al viendo ya me decís un poquito pues eso que os parece si os mola si no como la veis y sí que hombre sí que hombre yo ya sabéis que para gustos están los colores pero yo me quedo con lo que parece que va a ser la siguiente montura sañosa de la alianza ¿vale? esta sería la de la horda y sí deciros que no hay uña grieta para la alianza por lo menos de momento no hay versión uña grieta el típico la típica montura con igual pero que eso rojo sea azul y que lo plateado o lo grisáceo sea como dorado esa no está en su defecto lo que hay ya os digo yo aquí la verdad que me quedo con ello se hablaba mucho de los toros zandalari de que lo estaban petando y de que a ver que pasaba con los enanos hierro negro que estaban bastante más flojos o que se suponía que no iban a poder estar a la altura bueno pues mirar la montura sañosa que en principio va a tener la alianza está guapísima está muy 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 guapa así que obviamente ya os digo que para los gustos están los colores y a cada uno nos gusta un color pero a mí personalmente si me das a elegir entre luña grieta que está muy guapo y esto obviamente me quedo con este con este nuevo gato gato vil gato gato salvaje no hay de fuego vamos no es de fuego es que tiene el pelo así de ese color pero vamos es que está guapísimo mola un montón ahí la quizá lo de la cabeza un poquito más pequeñito no la la especie de cuchilla que lleva se le podría poner un poquito más pequeña pero vamos ya la veremos en movimiento en cuanto pueda enseñarosla ya montado dentro del juego y eso ya sabéis que haré un nuevo vídeo porque la verdad que esta lo merece así que bueno vamos a ir viendo estar atentos atentas porque llegará más pronto que tarde así que a ver ya me decís con cual os quedáis si uña grieta vale que está muy bonito o el o el gatito este que para mí ya os digo lo que me mola mucho más decidme decidme un poquito como lo veis ya sabéis que yo aquí en banderford hace la verdad que ha habido cosas yo soy enano mis personajes enano o sea que soy más alianza pero no siempre me gusta más lo de la alianza vale entonces ahí dejar un poco la facción a un lado y decirme pues qué montura os mola más yo creo que esta y luego además está más práctica porque hacer más pequeñita la puedes usar siempre la otra ya os digo que para ir por sitio más estrechos no la vas a poder usar por mi parte pues nada así que como siempre si os ha gustado o si os resulta entretenido de ayuda al vídeo pues oye darle a la manita compartirlo con los amigos las amigas la gente de la hermandad y tal decirle mira las monturitas que llegan para el pvp que se pasen a verlo y luego pues nada que un saludazo a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós chao chao Gracias.